Cabal, y otra cosa, ¿verdad? Uno de los grandes logros, no pretendo que nos digas por qué, que el jefe de bancada del oficialismo en la asamblea legislativa se ha sentado con voz a entrevistas cuando ellos rehúyen a las entrevistas. Eso es otro logro, creo yo. Sí, bueno, yo no tengo ningún problema con decirte que las veces que le he escrito a Cristian Guevara que Julio me deja a cargo de la entrevista durante una semana, en las tres ocasiones en que Julio me ha dejado a cargo yo lo he invitado al jefe de fracción. Y le digo, mira, voy a estar a cargo de esta entrevista. ¿Hay algún grado de confianza? Sí, no lo voy a negar. Recuerdo que cuando asumieron, de hecho, mira, para que quede claro, a lo mejor esto luego se difunde y no tengo ningún problema con reconocerlo porque no voy a inventar nada, igual lo puedo decir con él enfrente. A Cristian Guevara yo lo conocí en la campaña electoral, en mi rol de entrevistador del programa Radar Electoral en TVX. Lo invité en dos ocasiones. Él llegó. En aquel momento el Faro había publicado un reportaje sobre la contratación a la empresa de la que él fue parte de aires acondicionados y contratos con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas, recuerdo, o uno de estos dos. Entonces, bueno, una de las entrevistas fue en su mayoría sobre ese tema, sobre si no había conflicto de interés que un candidato del oficial de Nuevas Ideas hubiese contratado durante la pandemia con el Estado y todas estas cosas. Bueno, yo nunca, a pesar de que lo puedo tratar con confianza, de hecho, lo trato de voz en las entrevistas y todo, pero yo mi rol lo entiendo. Yo entiendo que estoy allí cumpliendo un rol. Alguien que entrevista y que tiene que preguntar sobre los temas políticos fuertes. Luego de las entrevistas, cuando salimos del canal y nos quedamos charlando en la calle, pues la conversación fluye normal, como diciéndole, mira, estas cosas a mí no me parecen, yo soy abogado y tengo mi opinión sobre esto y creo que se están equivocando en esto y lo otro. Bueno, él se defiende, justifica. Ahora, eso es lo que ocurre en esta relación que yo digo, bueno, es una relación de un comunicador con una fuente, porque en definitiva, un político que te da una entrevista es una fuente de información, ¿no? Entonces, con Cristian Guevara ha sido así. No hay, digamos, una relación de amistad. No puedo decir que somos cheros, que somos amigos. No, pero yo tengo su WhatsApp y cuando aprueban cosas o cuando hacen cosas, yo no tengo ningún reparo en decirle, mira, esto está mal, esto que están haciendo. Por ejemplo, recuerdo el 1 de mayo, siguiendo la primera plenaria y yo viendo cómo destituían a los magistrados de la sala de lo constitucional, recuerdo haberle dicho, lo que están haciendo es grave y es inconstitucional. A esa hora. A esa hora y estaban en plenaria y él me dijo, bueno, escucha los argumentos que vamos a dar y claro, ahí comenzó el discurso del oficialismo a decir que había razones para destituirlos y todo, pero, digamos, tengo esa facilidad, digamos, de decirle las cosas y bueno, sigue dándome entrevistas. No sé si va a seguir, si Julio se va otra semana y a lo mejor me deja cargo, yo lo voy a volver a invitar y ya sabrá él si llega o no llega. Pero bueno, yo hago mi trabajo, yo hago mi trabajo. Ese es uno de los logros, ¿verdad? Y yo veo que tenés bastantes seguidores en las redes, sobre todo en el Twitter. Son bastante efectivos, ¿verdad? Y muy, muy puntuales. Te están saludando. RB Delgado, me gustan las entrevistas con Mauricio Maravilla. Ex Saúl Morgas, con todo, muchachos, dice. Y René Campos, haces un excelente trabajo, felicitaciones. Vos escribiste una nota. Quisiera que platicáramos de esa nota porque me llamó la atención desde el título. Y yo no me quedo solo con el título, ¿verdad? ¿La leo? Claro, la fuiste a leerla. Me fui a leerla, digo, para aclarar, ¿verdad? Porque a veces los títulos dan una idea, pero cuando nos vamos al contenido se dispara, ¿verdad? Y sale con otra. Cambiar todo para que nada cambie. Cambie, escrito el 24 de marzo de 2023, en un aniversario del martirio, ¿verdad? De Monseñor Romero. Sí. Y de esa nota te decía yo que íbamos a platicar, ¿verdad? Y la comenzó, ¿por qué el título? Cambiar todo para que nada cambie. Y así hemos puesto este programa, por cierto. Sí, fíjate que, de hecho, el título, yo escribí la columna y siempre el título lo coloco al final. Es como pienso en un tema, el tema de fondo es que justo la bancada legislativa de Nuevas Cidades está propiciando reformas legales en casi todas las áreas del derecho, pero sobre todo en materia penal y en materia administrativa. Y que todas estas reformas que se están dando, el planteamiento que yo hago es que no sabemos todavía hacia dónde nos van a llevar, pero sí puedo advertir que lo que están propiciando es una acumulación de poder en torno al presidente de la República y su grupo familiar y sus grupos económicos afines y que se está utilizando el Estado para propiciar un clima de negocios familiares. Entonces, cambiar todo para que nada cambie fue la sugerencia, de hecho, de una amiga cuando le dije, mira, he escrito esta columna, léela y creo que me recomendes un título o algo. Bueno, quedó ahí, quedó ahí por sugerencia de ella. Pero en el fondo, yo tenía dos cosas para decir en esa columna. Primero, quería reflexionar sobre el martirio de Monseñor Romero, a quien en 2010 la ONU le reconoció su labor de defensor de derechos humanos y sobre todo del derecho a la verdad, porque el 24 de marzo es reconocido como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Y en su proclama, la ONU lo que dice es que se reconoce la labor de Monseñor Romero en ese sentido. Entonces, es el derecho a la verdad, Monseñor y el derecho a la verdad. Pues a partir de esa conmemoración, justo se publicó 24 de marzo, yo decía, bueno, es necesario que no solo la iglesia, sino todos los sectores vivos del país se pronuncien sobre lo que está pasando. El gremio de abogados tiene mucho que decir sobre lo que está pasando. Tantos abusos con el régimen de excepción, tantas reformas aprobadas violando los principios más fundamentales del derecho penal, de los derechos humanos. Los abogados pueden quedarse callados ante tanta abominación, diríamos, señor Romero. Yo creo que no. Entonces, ahí hay un llamado de atención para el gremio de abogados para que diga cosas. Pero también el gremio de médicos tiene mucho que decir con todo lo que está pasando y todo lo que pasó durante la pandemia. El gremio de ingenieros y arquitectos y todo tiene mucho que decir sobre las obras públicas que se están construyendo y si estas están a sobrecostos, si todas estas cosas, el sector campesino tiene mucho que decir, los obreros tienen mucho que decir, las mujeres que se dedican a estas tareas de cuidado en la casa, tiene muchísimo que decir. Es decir, alzar la voz sobre los temas que están pasando. Yo quería decir eso, que Monseñor nos sigue invitando a que en los momentos más oscuros de la historia, como el que le tocó vivir a él, es necesario que hayan voces que denuncien los abusos y que anuncien, porque el profetismo es eso, básicamente es denunciar el pecado que reina en el mundo para usar un lenguaje bíblico, digamos, pero también anunciar que hay cosas que se pueden hacer para cambiar la realidad. Es decir, se denuncia el pecado reinante, pero también se anuncian nuevas formas de vivir, nuevas formas de entendernos como sociedad, porque yo estoy convencido de que ninguna sociedad puede llegar a feliz destino si se parte del abuso, del atropello, la dignidad de la gente, de la exclusión, de la marginación. Yo creo que son recetas que ya se han probado y que han demostrado que no llevan a las sociedades a buenos destinos. Entonces, la columna básicamente apunta hacia todo esto, a la necesidad de alzar los cruz y de poner la atención en todo lo que está pasando en la Asamblea Legislativa con estos cambios en las leyes. Por eso yo decía, cambiarlo todo, reformar las leyes, pero para que siga manteniéndose la misma situación de un grupo familiar aprovechándose del Estado. Cambiarlo todo para que nada cambie. Ya, me hiciste prácticamente el programa en esta respuesta. Pero vos hablaste, monseñor Romero, más adelantito quisiera que nos estuviéramos en esa parte. Me llama la atención que comenzás la nota hablando de que estamos en la era de la posverdad. Y bueno, en el video que ponía inicialmente, cuando estábamos arrancando con el programa, vos dabas alguna valoración, la verdad, sobre lo último que está pasando. La Asamblea Legislativa no permite a periodistas que sean, que no estén alineados al, yo le llamo el régimen, que no les da la facilidad de que tengan información de las sesiones y de todo lo que ocurre ahí, pero hay un llamado abierto a los youtubers y entiendo yo que es los youtubers que pregonan, que predican, que crean contenidos, que más que contenidos son propaganda en favor del gobierno actual. Entonces, si pudieras hacernos ahí un enlace entre esto de la era de la posverdad y esto que vimos ahora como nota. Mira, como me decías antes de comerse el programa, que tengo un montón de libros acá. Yo siempre trato de documentar las cosas que digo porque yo no me estoy inventando mayores cosas. Creo que la lectura es una gran aliada a la hora de formar análisis y hay dos textos que, vamos a ver, voy a citar estos dos libros. Por ejemplo, cuando hablo de la era de la posverdad, es una categoría que se analiza desde las ciencias políticas y desde la sociología para expresar el momento en el que se encuentra la humanidad hoy día acerca de la construcción de verdades, de mitos o de la comprensión misma de la realidad. Hasta ahí es muy difuso, pero la posverdad no es otra cosa que una estrategia comunicacional de ciertos actores de embarrar, de empantanar, de ensuciar tanto el debate público de modo tal que la gente no distinga entre la mentira y la verdad. Se dicen tantas cosas al mismo tiempo por tantos actores que la gente se queda. Caramba, ¿y quién me está diciendo la verdad? La posverdad tiene esa intención de confundir a la gente. Y en Río Revuelto dicen ganancia de pescadores, ¿no? Una opinión pública distorsionada que no atina por dónde van los temas es presa fácil de la desinformación y de la manipulación. La posverdad es eso, es empantanar el terreno de la opinión pública de modo tal que la gente no entienda quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad. Y en todo ese dilema, quienes ganan son los que saben aprovechar estas herramientas comunicacionales. ¿Y el bien está ahí en estos actores? En esa lógica entiendo yo a todos estos creadores de contenido, youtubers, toda esta gente que no son, vaya, ellos mismos reconocen, no son periodistas. Bueno, yo no soy periodista de formación ni comunicador de formación, pero cuando he trabajado en medios de comunicación y cuando me toca hacer este rol de periodismo, yo aplico las cuestiones básicas del periodismo en el manejo de fuentes, el contrastar la información, el verificar si la información es corroborable o no. Todas estas que son como pautas éticas y deontológicas, vamos a decir, como guías, para que guíen, en definitiva, guías que más bien encaminan tu actuar profesional, digamos. Los youtubers y los creadores de contenido no se basan en ningún código de nada. No hay criterios periodísticos. Ni criterios periodísticos ni nada. O sea, si se les ocurre decir algo, ahorita podría pasar algo. Podría pasar algún hecho, qué sé yo, cualquier cosa. Y un youtuber lo único que tiene que hacer es irse a la computadora o su teléfono, iniciar una transmisión en YouTube y comenzar a vomitar cualquier cosa. Y sabe que va a tener gente ahí mirándolo. Pero esta persona está, como dice la UNESCO, con el rol de los medios de comunicación, informando, formando y educando. No, muchos de estos se están entreteniendo. Alguna vez escribí también una columna que se llamaba La Política como Entretenimiento y hablaba de los youtubers precisamente. Pensaba en uno en específico, en José Youtuber, que en aquel momento iba en auge. Este muchacho ahora tiene más de 300 mil suscriptores en su canal de YouTube. Es decir, tiene más de un cuarto de millón de seguidores. Y mucha gente consume su contenido, que publica dos videos por semana. Y este muchacho, que tiene muy buena edición, tiene muy buena imagen, tiene un set muy bonito y todo. Pero su contenido, a mí me parece de lo más terrible que puede haber en las plataformas digitales. A él le gusta burlarse de la oposición, digamos. Él es un vocero del oficialismo. Es un vocero del oficialismo. Ahí no hay objetividad, no hay nada. Él es un vocero propagandista del gobierno. Claro, cuando se trata de poner una foto de Ernesto Castro, busca la mejor foto donde Ernesto Castro se vea con la barba perfecta, radiante, el hombre perfecto. Claro, cuando toca poner una foto de Claudio Ortiz, la defigura, la hace llorando, le pone cosas en la cara. Una cosa denigrante, horrible. Pero hay gente que le gusta eso. Hay gente que le... y vende eso. Bueno, es que cuando le tocan los sentimientos a la gente o cuando le sacan ahí algunos instintos no tan positivos y cuando lo entretienen, como has dicho vos perfectamente, eso llama la atención. Un programa platicando así, en serio, no es tan atractivo para la gente. Exacto. Por ejemplo, yo ahorita te digo estos dos libros. Este es uno, La revancha de los poderosos de Moisés Naim. Este es un periodista venezolano. Yo creo que apunta a muchos a la derecha, pero tiene consideraciones importantes en este libro. Yo creo que hay que leerlo. Es una lectura obligatoria. Otro libro que estaba leyendo recién es Modernidad Líquida de Sigmund Bauman. Porque este es un análisis de cómo todas las instituciones, los conceptos, las verdades que la humanidad ha sostenido durante mucho tiempo se difuminan, se desvanecen y a hoy la gente le cuesta más creer en cosas. Es decir, todo es fugaz, todo es temporal, todo es momentáneo, todo es como estas cosas de las redes sociales. Entonces, hoy hay un tema, digamos, fuerte, el de los youtubers, a lo mejor hacia el viernes por la tarde, estamos hablando de otra cosa y ya habremos olvidado. Todo esto, el mundo va tan rápido, va muy, muy rápido y en medio de toda esta vertiginosidad, de toda esta cantidad de cosas que están estimulando nuestra parte sensorial y emotiva, no hay lugar para el razonamiento. Mucho menos para informarnos y buscar la verdad, porque ahí está el caso del cómo se llama el loco de Hollywood, no se habla mucho por el que estamos hablando de los youtubers. Exactamente, porque es justo esto, es como ese permanente despertar de emociones, de estímulos, de sentimientos y el razonamiento completamente abandonado. Es decir, ¿quién se sienta? Ah, vamos a ver, un ejercicio, ¿no? Por las noches un momento a meditar y dice, bueno, por lo menos de sus propias conductas, ¿no? Es decir, bueno, este día yo hice estas cosas y revisarse a diario, ¿cómo actúe yo en esta discusión que se armó en la oficina sobre tal cosa? ¿Cuál fue mi comportamiento? Podríamos hacerlo a título personal, pero no lo hacemos. Va la vida y ahí va caminando, menos en los temas políticos. ¿Quién se sienta y dice sobre lo que está pasando, sobre este tema de los youtubers? Voy a ver qué dijo tal persona. O los youtubers mismos que ayer estuvieron en una entrevista. ¿Qué dijeron estos muchachos? ¿Cómo justifican ellos su labor? ¿Qué dicen? Voy a ver, ahí está este muchacho, Mauricio Maravilló, ahorita hablando de los youtubers, a ver qué dice él. Para formarme una opinión a partir de la diversidad de criterios, ¿no? No, no. Lo que hacemos es buscar aquellos espacios que reafirman nuestras creencias. Pocas veces nos sentimos cómodos, casi nunca, con quien nos desafía, con quien nos cuestiona, con quien nos pone en predicamento nuestras creencias. Dicen que sos sino aquello en lo que crees. Por eso aquello en lo que crees lo defendes. Casi a muerte. Eso se llama tribalismo. Acercarnos a que hay gente que piensa igual que nosotros, que son como cajas de resonancia, que si nosotros decimos algo, la gente nos da la razón, ahí es donde nos sentimos cómodos. Esa es la época en la que estamos ahora mismo, de modernidad líquida, de poder, el aprovechamiento de los sentimientos y de las emociones. Tengo otro libro que es muy interesante, fíjate, de Antonio Damasio, que justo habla sobre esto, es En busca de Spinoza, se llama. Neurobiología de la emoción y de los sentimientos. Para entender un poco cómo nuestros comportamientos en su mayoría están determinados por las emociones y por los estímulos a los que estamos expuestos. Pocas veces por el razonamiento. En la vida en general, pero en el ámbito político, cada vez la comunicación política se ha especializado más para explotar eso en los electores, en el electorado, en el público, en los ciudadanos. No importa si la gente piensa o no piensa, lo que importa es que odie a los opositores, que ame al presidente. Lo importante es que sienta cosas, no que las piense, no que las razone. Los youtubers hacen eso. Tú miras el tema de Walter Araujo. Walter Araujo se sienta frente a una cámara y comienza a gritar cosas. Ratas, estúpidos, mañosos, no sé qué. El tipo le cambia el rostro. Claro, él hace un personaje ahí. Pero conecta con su audiencia. Claro, pero la gente que lo está viendo cuando lo ve que le tiemblan las mejillas y así, entonces la gente pues se siente, pero bueno, yo alguna vez pude entrevistar al señor Walter Araujo cuando era magistrado al Tribunal Supremo Electoral. Un tipo de trato cordial, un tipo ameno, divertido. Walter Araujo es un tipo que en el trato personal es una cosa maravillosa, pero esa cosa que hace en su programa, eso yo nunca lo voy a defender y nunca voy a estar de acuerdo porque él está jugando un papel en todo esto. Estoy diciendo. Entonces estamos hablando, cuando vamos a hablar de la, perdón, cuando decís la posverdad, estás hablando de esa, eso de agregar un montón de distractores, un montón de entretenimiento, de manipulaciones, lógicamente con un objetivo político y manejado como marketing propiamente dicho, ¿verdad? Dice Mel Suárez, la verdad, os hará libres. Los youtubers son sicarios ciclónicos que lo que les importa es el dinero, es como el que vende droga, dice Esaúm Morgan. esta comparación del vendedor de droga me llama la atención, otra manera de decir las cosas, pero saltando un poco de esta parte de la posverdad, vos haces mucha referencia en cuando hablas, cuando escribís a Monseñor Romero. ¿Quién es Monseñor Romero para vos? Mira, lo tengo aquí en un busto que me regaló un amigo, de hecho, a ver si se alcanza a ver ahí. Ajá, sí. Tengo este busto ahí que me lo recuerda, tengo otra imagen por ahí también, pero más que colgarlo en la pared, más que poner su busto aquí en mi librera o hablar de él, creo que hay que defender aquello que Monseñor defendió, en definitiva la dignidad de la gente, ponerse del lado de los que sufren. Por ejemplo, para mí Monseñor Romero es el mejor salvadoreño de todos, es el mejor que ha nacido en esta tierra, eso no tiene discusión, reconocido internacionalmente, ahora con mayor facilidad, pero en aquellos años cuando Monseñor le tocó ejercer su ministerio, bueno, mira, hay varias cosas sobre Monseñor, voy a ir un poquito rápido porque son varias cosas, la vida de Monseñor es muy interesante, pero hay quienes dicen al Monseñor de los tres años de arzobispado como si Monseñor Romero solo fue eso, pero Monseñor, hay textos, el padre Juan Vicente Chopin recién leía en la televisión y en algunas charlas en las que participamos, frases de Monseñor dichas allá en el 67, cuando era el padre Romero, no era Monseñor Romero, era el padre Romero, con una claridad del hombre, un tipo comprometido, Monseñor Romero, claro, el martirio de Rutilio le dio un impulso, pero no lo convirtió, como se dice, ya es una tesis con la que yo no estoy de acuerdo, yo le tengo mucho amor a los jesuitas y me llevo muy bien con ellos, pero esa es una idea muy jesuita de que Rutilio convirtió a Romero y que Romero no sería Romero sin Rutilio, yo no estoy de acuerdo con eso, Romero era Romero, claro, el padre Rutilio tiene lo suyo, hay una biografía del padre Rodolfo Cardenal que si uno la lee, uno queda asombrado con Rutilio como un hombre comprometido también, no son líderes de la iglesia, pero más allá de su figura religiosa, de ser Monseñor, de ser sacerdote, es un hombre que luchó por la justicia, por la dignidad de la gente y creo que por eso me inspira tanto porque yo digo, bueno, en aquellos años en los que Monseñor le tocó el contexto era de represión, de encontrar, de desaparecidos por sus ideas políticas y Monseñor asumió la defensa de esta gente desde su calidad de obispo, entonces es un hombre que inspira en la búsqueda de la verdad, de la justicia, de exigir como él dijo en aquella homilía el 23 de marzo, de que de nada sirven las reformas, de nada sirve cambiar todo para que nada cambie, él decía si van teñidas con tanta sangre, pero yo podría decir ahora si van teñidas con tantas mentiras, con tanta manipulación, si no sabemos hacia qué escenario nos estarán llevando, mira, en esto el Fondo Monetario Internacional vino a hacer una evaluación de las finanzas públicas del país, el Fondo Monetario ha dicho en un comunicado ayer que no puede difundir el informe porque el gobierno no autoriza que se difunda cuál es la situación de las finanzas públicas en El Salvador, esa es la era en la que estamos, Dios, cuidado, hay que poner luces en medio de todo esto, entonces Monseñores inspira eso, a poner la lámpara, a poner el foco en aquellos temas que el gobierno no quiere que se discuta, porque el gobierno quiere que nosotros nos pasemos hablando de youtubers, si querés podemos hacer un análisis de youtubers, por supuesto, pero el alto costo de la vida ¿quién lo discute? La gente ahorita dice, bueno, el pisto que no me alcanza para nada, los agricultores están pidiendo, como decía yo en el video que pusiste al inicio, que les entreguen las semillas para cultivar campo, que es una asociación de agricultores, ha dicho que por el invierno que vamos a tener con el fenómeno del niño, vamos a tener un déficit alimentario y el gobierno parece que no le importa, así que no hay ninguna política, en ese sentido. Bueno, el tema de seguridad es lo único que se puede ver. porque en eso por supuesto que tienen allí a la opinión pública a su favor, en su mayoría, por eso es indiscutible, pero no son los únicos temas, por eso cuando uno dice, bueno, si uno es seguidor de Monseñor Romero o con una claridad mediana, digamos, o dice uno, bueno, la realidad es más que solo un tema, por supuesto que es un tema importante, por supuesto que yo celebro que haya días con cero homicidios, por supuesto que yo celebro todas estas cosas, pero no voy a pasarme toda la vida pensando en eso cuando la gente puede ya no morir a causa de la violencia, pero está muriendo de manera lenta porque en los hospitales no hay medicinas, está muriendo de manera lenta porque en el campo no se está cultivando, está muriendo de manera lenta porque se alimenta mal, porque comemos puros carbohidratos todo el día porque es lo más barato, es para lo que nos alcanza, porque si es posible desayunamos, almorzamos y cenamos con pupusas y a la vuelta de 20 años tenés gente diabética, tenés gente con problemas de colesterol, de tilbicéridos, si no hay un sistema de salud que te lo atienda, la gente puede morir si a causas violentas y gracias a Dios ahora eso digamos que que no se está dando pero puede morir de forma lenta a causa de un sistema que le excluye, que la margina, que no le brinda derechos, todas estas cosas hay que hablarlas. Pero la percepción de seguridad como no hay también hay un control de la información entonces y de hecho hoy leía fíjate que por ejemplo ayer el organismo vamos a ver cómo se llama el observatorio de derechos humanos de la UCA el OUDH dice que con la información recabada en las instituciones Fiscalía, Medicina Legal, Policía Nacional Civil hay una cosa rara porque no coinciden las cifras de homicidios que el gobierno dice para el 2022 con las que otras instituciones tienen. Ahí está, ¿no? pasó igual que con la pandemia igual que con la pandemia o la OMS dio una cifra que a mí me asustó más de 17.000 fallecidos y el gobierno dijo como 2.000 o 3.000. Sí, de hecho recién la prensa gráfica acaba de colocar una tabla de comparación de los fallecidos por causas de enfermedades relacionadas con cuestiones pulmonares en los años 2019-2020-21-22 y se nota como después de la pandemia hay un pico hacia arriba de muertes que, claro, no son oficiales muertes de COVID porque el gobierno nunca las reconoció como tal pero, ¿cómo te explicas esa variación? Bueno, ahí está el manejo de datos. Uno de los autores que estaba leyendo justo dice quien controla quien domina el presente controla el futuro y la opinión pública también es así. El gobierno si controla las cifras controla casi casi toda la narrativa. Mark Twain decía que hay tres tipos de mentiras. Las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. ¿Y esas son las más graves? Esas son graves. Esas son graves. Sí. Te voy a amarrar dos temas no sé si me sale de lo que pides en tu noche. Hablar del régimen de excepción que yo le llamo herramienta de control y vos de alguna manera referís algo parecido y un componente aunque vos no lo decís lo digo yo proselitista con mirada 20-24 pero sí hablar de que tiene que ver con el grado de aprobación y la popularidad del presidente mientras haya régimen de excepción aunque tengamos la opinión que sea sobre el régimen de excepción como abogado o como ciudadano y el otro es que hacer referencia a una hiperproductividad hiperactividad legislativa pero me llama la atención especialmente cuando vos decís que todos percibimos que la asamblea funciona a tumbo verdad y a impulso guiados más por la casualidad guiados más por la improvisación pero vos lo estás negando decir no hay ni casualidad ni hay ni no hay improvisación tampoco ni hay ingenuidad en esto ni hay ingenuidad y la dispensa del trámite que es la regla ahora en la asamblea legislativa entonces es parte es planificado todo eso si yo yo estoy de acuerdo con lo que has dicho solo voy a decir esto yo considero que el régimen de excepción es una política de control social eso está podríamos explicar eso pero yo creo que es una herramienta política es una herramienta de control ciudadano de control social la gente le teme al estado que por cualquier cosa se lo puedan llevar y pasarse uno o dos años detenidos sin que te hagan una audiencia respetando tus derechos sin que tu abogado te pueda ver cualquiera está expuesto a eso entonces lo utilizan el miedo es una gran herramienta hemos sido dominados más por el miedo y por la ignorancia que por la fuerza eso no hay que olvidar y la historia de la humanidad ha estado marcada por eso luego sobre la hiperproductividad o hiperactividad legislativa le llamo así a la cantidad de reformas que se han dado a las leyes vigentes y de la cantidad de normas que se han aprobado en estos casi dos años de bancada legislativa oficialista mayoritaria aquí estamos ya acerca del 1 de mayo que van a cumplir dos años de estar ahí yo he denominado al presidente y al gobierno como prestidigitadores mago mago prestidigitadores o sea el prestidigitador es una persona que con una mano te monta un show y pone tu atención acá que mire mire el sombrero mire el conejito mire la palomita acá no sabes que está haciendo con la otra mano porque tu atención la ha puesto acá el gobierno es eso es un prestidigitador que nos ha puesto a hablar durante todo este año del tema de seguridad y del tema del régimen de excepción es un tema importante por supuesto que sí pero no es el único deberíamos nosotros que tenemos la posibilidad de generar opinión de advertir lo que pueda estar pasando con la otra mano contratos de dedo contrataciones directas el abuso en la dispensa de trámite una gran cantidad de reformas a leyes que tienen que ver con temas energéticos porque ahí es donde están inversiones de la familia Bukele qué está pasando con esta empresa OVNI que ha construido el megapenal que construyó el Chivopet que está construyendo varias obras de infraestructura quiénes son los dueños de esta empresa qué vínculos hay ahí con la familia Bukele si está demostrado que en la obra pública es donde más corrupción se puede dar en el mundo y en todas partes bueno en el Salvador y en todas partes digo en el mundo entero ahí está el caso de Odebrecht esta empresa que luego terminó salpicando un montón de gobiernos y funcionarios de Sudamérica porque todos tenían que ver con contratos amañados con el pago de coimas con el pago de cohechos de sobornos pues en definitiva para no ponernos muy que la vallata la obra pública las licitaciones a cuánto se compra cada bolsa de cemento a cuánto se compra la grava a cuánto se compra la arena todos estos a sobreprecios quién controla esto ah la información está reservada por siete años pero vean el pajarito acá vea la palomita acá vea el sombrero acá no me esté preguntando sobre lo demás vea esto el pajarito es la seguridad la percepción de seguridad quiero que no quiero que quede la impresión de que estoy soslayando el tema utilizo esta metáfora para decir que si la atención está puesta acá no es que el tema no sea importante porque lo es por supuesto es importante pero insisto no es el único bueno hablaba también en tu nota de volviendo a la montaña de romero y en tu opinión y no es que esté abogando por la separación iglesia-estado pero como ves que la figura de monseñor romero en grande esté en casa presidencial atrás de la silla presidencial cuando monseñor romero cuestionó el poder no se casó con el poder despreció cualquier posibilidad que le diera el poder de estar de amores con ellos y optó por el pueblo ¿verdad? y se fue con los que sufrían con los pobres con aquellas personas a las que se les abusaba sus derechos en primer lugar eso ¿cómo ves vos ves correcto que atrás del caso presidencial atrás del presidente esté la figura de monseñor romero y que nos aclare de esa afonía profética que mencionas en tu nota mira en primer lugar la responsabilidad de que monseñor esté ahí es de mauricio funes porque él fue el que se le ocurrió poner esa imagen de monseñor una imagen muy bonita por supuesto pero bueno lamentablemente mauricio funes con sus con sus palabras decía se confesaba seguidor de monseñor romero y con sus hechos desdecía todo lo que lo que proclamaba ¿no? entonces eso en definitiva eso es hipocresía pues para no adornarlo es hipocresía él es el responsable de eso de que haya quedado esa imagen ahí porque mauricio funes tenía de hecho había muchas bromas en aquel momento que cada obra que hacía la quería poner monseñor romero el boulevard monseñor romero el aeropuerto monseñor romero el monseñor romero allí monseñor romero presente la utilización de la figura de monseñor romero para fines políticos no es nueva ha sido de hecho una de las cosas que causó que en el vaticano el proceso se retrasara tanto porque había tantos detractores de monseñor porque la figura de monseñor se usó como bandera política durante mucho tiempo monseñor no era un político de hecho monseñor en muchas de sus homilías dice por ejemplo recién el sábado en el programa que tengo en yes que tenemos en yes con otras compañeras hablábamos sobre la situación de la agricultura y cómo monseñor romero en aquellos años defendía los derechos de los agricultores y el pago justo y la dignidad de esta gente que trabaja la tierra y monseñor decía yo no opino como técnico en estos temas opino como pastor y desde estas condiciones que yo exijo que se respete los derechos laborales de la gente que se les respete su dignidad que se les dé lo mínimo para trabajar monseñor se metía en cada tema pero sin abandonar su posición de pastor y con una fidelidad al evangelio que ha llevado incluso a consideraciones dentro de la iglesia de que monseñor podría ser considerado en algún momento doctor de la iglesia por la profundidad teológica de sus planteamientos por las explicaciones bíblicas por la adaptación por la por la por la forma en la que monseñor redactaba sus homilías hay una riqueza en el pensamiento de monseñor romero monseñor tiene palabras para casi todos tiene sobre derechos laborales sobre el trabajo de los periodistas sobre la responsabilidad de los profesionales tiene palabras sobre la responsabilidad ecológica ya en aquellos años para monseñor había una preocupación por el maltrato al medio ambiente monseñor tiene palabras para todo eso ¿qué pasa con la iglesia hoy día? el padre Manuel Acosta dice que la iglesia hoy padece de una afonía profética es decir que habla y cuando habla no se le entiende lo que dice está ahí como cuando te pones afónico y apenas puedes expresar cosas pues la iglesia tiene hoy eso en palabras del padre Manuel Acosta quien cito yo en la columna y es una frase que respalda también el padre Juan Vicente Chopina quien yo admiro muchísimo y a quien considero yo como uno de las pocas voces que dentro de la iglesia se animan a denunciar todo el pecado que reina hoy en el país y que se animan a expresar sus ideas aún con los costos que dan puesto puedo tener puertas hacia adentro en la iglesia porque también hay mucha gente en la iglesia que preferiría que esto ni se abordara dice no no hay que pensar en la salvación en el cielo y estos temas no es una medida muy conservadora pero dentro de la iglesia todavía hay mucho eso y acá si al final hablaba de de las fuerzas vivas me llamaba la atención vos hablabas más o menos lo siguiente por aquí tomé una nota no hay atención a los llamamientos de Monseñor Romero por parte de las fuerzas vivas del país me llama la atención por un lado que estás haciendo una lectura hacia el movimiento social desde mi entender y y y que ves pues que realmente está inactivo el movimiento social hasta cierto punto o si no aclararlo aclararlo que que quieres decir con eso verdad y también este me llama la atención que no usas la categoría que usamos casi siempre organizaciones de la sociedad civil te referís a fuerza viva para no usar ese término no sé si es intencional o casual que te queda o hay alguna diferenciación entre los dos categorías sí bueno casi casi todas las palabras que utilizo en la columna como las que utilizo ahora que estoy hablando contigo trato de cuidarlas y de que se pongan en el lugar correcto recién recién leía alguna reseña alguna historia sobre flubert este escritor francés que que es el autor de madame bovary y cuentan quienes nos conocieron que flubert podía pasar una semana entera escribiendo una página de esa novela y al final de la semana revisar esa página que había escrito y ver si la palabra que había puesto allí tenía que ir allí si podía hacer otra el lenguaje hay que cuidarlo mucho no es casual que yo me refiera más a fuerzas vivas que a a organizaciones de la sociedad civil digamos este es un término como más utilizado hoy día sociedad civil pero que es la sociedad civil es como cuando dicen analista político a saber que es un analista político que es la sociedad civil es como cuando decimos a la gente le dicen el estado de derecho son figuras muy difusas yo prefiero hablar de fuerzas vivas para referirme a toda esta gente con capacidad de incidencia en la vida nacional y te lo dije recién comenzando este programa los abogados tienen mucho que decir el gremio de médicos tiene mucho que decir las asociaciones de agricultores y gente que trabaja en la tierra tiene muchísimo que decir las empleadas y empleados de la industria textil tienen mucho que decir mira en la zona de San Juan no pico de los urdes entonces hay muchas muchas maquilas muchas empresas muchas de estas están despidiendo gente pero por montones que me dice una persona muy cercana a mí mira el otro día despidieron a 100 personas le dijeron hasta aquí llego tengo un caso ahí muy cercano también que le dijeron mira de los turnos que tenías ahora se va a recortar un día vamos a cambiar el horario porque no hay mucho trabajo porque hay una máquina que se arruinó no hay varios ejemplos de empresas que han comenzado con esta estrategia cuando están pensando irse del país y quien defiende los derechos de esta gente quien defiende los derechos de las trabajadoras y trabajadoras de la industria textil que además tienen horarios abusivos tienen salarios muy paupérrimos tienen condiciones de trabajo que no son dignas y quien habla por ellos quien habla por toda esta gente fuerzas vivas tendríamos que estar hablando y organizando todos estos esfuerzos no lo estamos haciendo ahí es donde donde cabe esto de de la responsabilidad también que tiene fíjate el FMLN que cuando fue gobierno consideró que el movimiento social había que desbaratarlo y había que desmovilizarlo un movimiento que no se moviliza pues deja de ser movimiento pues el FMLN pensó que si el movimiento social se fortalecía iba a ser un contrapeso en las calles entonces era mejor decirle a los líderes miren Andes 21 de junio a su líder bueno aquí está el ministerio podemos negociar acérquese al poder y las mieles del poder siempre son atractivas mucha gente dirigentes sindicales dirigentes gremiales se vieron presa de esta de esta cercanía con el poder el FMLN tiene muchas responsabilidades en eso que no vengan ahora con el cuento de que hay que organizar a la gente si ustedes son los responsables de muchas de las reclaman en 10 años no pudieron organizar a la gente más bien la desorganizaron lo poco que había lo terminaron arruinando bueno vamos a ir cerrando porque yo sé que vos vas llegando de tus actividades un poco cansado y sé que estos temas quedan siempre a media espero que me dé chance de una segunda plática mira que he comenzado el día a las 6.30 en entrevista en radio y estoy aquí 8.20 de la noche en entrevista contigo sin parar todo el día en un montón de cosas pero bueno esto es lo que nos mantiene vivo también y creo que la fuerza el ímpetu de la juventud y toda la energía que tenemos hay que aprovecharla hay que ponerla al servicio de algo algo de lo que he dicho a lo mejor despierta por lo menos la curiosidad en la gente y dice bueno vamos a investigar esto y tal vez ahí está como decía Monseñor Romero la palabra queda y ese es como decía él ese es el consuelo del que predica porque yo podré algún día dejar de hablar pero las cosas que he dicho las cosas que he advertido la hiperproductividad legislativa el poner atención en estos negocios en materia energética el advertir todas estas cosas vamos a ir encontrando explicaciones ya vas a ver Daniel como dentro de algún tiempo voy a estar te diciendo ah te acuerdas cuando hablamos de eso estoy seguro estoy seguro que eso va a pasar no yo también no me no me cabe la menor duda hace como dos años vos usaste una frase ahí de que la verdad termina imponiéndose y yo creo que estamos viendo ya algo de eso vos sabes que yo vivo en Estados Unidos en mi caso fue por voluntad aunque hubo una primera vez que no fue tanto por voluntad y aquí a Estados Unidos hay un flujo fuerte y regular de salvadoreños que según contrastaban ahora en unas notas periodísticas no ha bajado sino que se ha mantenido incluso aumentado a partir de 2019 2020 incluso la pandemia lo calmó un poco pero fue por la cuestión de los de los encierros de cada país pero luego se vuelve a disparar entonces la cifra de salvadoreños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos sigue bastante alarmante 142 personas cada día detenidas en la frontera sur 142 salvadoreños de enero hasta hoy solo los detenidos y solo en la frontera en la frontera sur 142 y luego otra gente que pasa por otras experiencias la que si logra cruzar el flujo de migrantes bueno estaba leyendo recién un poema de un griego de la antigüedad que se queja de cómo está viviendo su época y dice mi familia ha tenido que emigrar y no está huyendo precisamente de la prosperidad y de la abundancia yo decía este es el salvador de hoy día la gente está migrando y no está huyendo precisamente de este paraíso que el gobierno quiere pintar se está yendo por algo claro y hay una parte dolorosa hay una parte dolorosa al emigrar cualquiera que sea la circunstancia en que se haga y cualquiera sea la situación en que se vive muy acertado lo que acabas de decir al respecto pero el tema de la diáspora sigue ahí alrededor de 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos otros tantos viviendo pues en otras partes del mundo las solicitudes de asilo en México creciendo en Europa algunos países tomando medidas para la entrada de salvadoreños porque las estadísticas de aplicantes de asilo se disparan el caso de Inglaterra y creo que el caso de Alemania hay una diáspora salvadoreña a la vez que cree que el salvador ha cambiado no sé cómo conciliamos esa salida desde miles de salvadoreños mensualmente con la percepción desde la diáspora de que el salvador ahora es diferente y que ahora ha mejorado bueno yo creo que como el tema fuerte es el tema de seguridad mucha gente se explica la realidad a partir de la nueva realidad que hay en seguridad pública y allí sí que creo que los datos son contundentes los costos son altísimos por supuesto para mucha gente que ha sido detenida sin justificación que ha muerto en los centros penales los abusos que se están dando etcétera pero hay una hay un cambio en materia de seguridad pública eso es evidente eso no lo podemos negar y quienes vivimos acá yo que voy todos los fines de semana o pico a visitar a mi familia he visto cómo ha cambiado la cosa en esos sectores eso no lo podemos negar yo tampoco voy a hacer voy a negarme a eso pero mucha gente se lo explica como digo a partir de ahí nada más como si eso fuese todo mucha gente dice bueno yo estoy pensando dice la gente irme a vivir en El Salvador porque ahora puedo poner mi negocio y puedo ya no me van a cobrar la extorsión los mareros ya no están presentes por ahí bueno esa podría ser un gancho pero a ver vengan instálese acá los indicadores macroeconómicos y microeconómicos no son para nada bueno las finanzas públicas del sabor a saber en qué estado se encuentran para que el gobierno no quiera que el Fondo Monetario lo divulgue algo grave debe estar pasando entonces no solo se fije en un elemento hay que ver todo el panorama yo invito a la gente yo les tengo muchísimo aprecio a ti y a todos los que los que están en Estados Unidos que se fueron por diferentes razones y que son quienes han sostenido esta economía les reconozco todo esto pero revisen sus fuentes de información revisen de dónde a partir de qué construyen su análisis de la realidad si ustedes solo están consumiendo consumiendo youtubers que les están diciendo que este es el país de las maravillas revisen eso revisen eso porque creo que les están les están engañando no es lo mismo que un hermano salvadoreño decida venir a pasarse un mes acá con 5 mil 10 mil dólares y decir bueno voy a ir a conocer esto a lo otro voy a ir al sur que no es otra cosa que el tunco me voy al café Santa Cruz en la ruta panorámica y ven que bonito todo pero ando dinero para gastarlo a que se venga y quiera aquí con los sueldos de acá tener un nivel de vida digno que vea el costo de la vida que se la vea no es lo mismo quien viene como turista quien se explica la realidad con ojos de turista a quien le toca vivirla acá a quienes les toca vivir la realidad acá como me toca a mí mucha gente está pensando en irse Daniel cuando yo converso con la gente de mi generación yo tengo 29 años las conversaciones con mis amigos es yo a la mínima oportunidad que tengo me voy es que aquí ya el país ya no alcanza porque ya no puedo comprar casa porque ya el país ya no alcanzó para nosotros los salarios no alcanzan el alto costo de la vida yo a la mínima oportunidad que tenga me voy eso es lo que anda pensando la gente de mi generación son cosas preocupantes por supuesto entonces todo eso contrasta con la propaganda gubernamental de que aquí todo va bien de que aquí es el país de las mil cosas buenas contrasta todo esto cierto bueno el derecho de informarse claro ejercitarlo ejercerlo es opcional ¿verdad? como el de pensar también al de pensar pero muy válido el llamado Mauricio un gustazo te agradezco que hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros y que sigamos platicando ¿verdad? pues has estado en nuestra plataforma pero indirectamente a través de las entrevistas de TVX y que bueno que por fin y después de que una década o más de estarnos ahí viendo de lejos en las redes sociales ahora pues estemos hablando de todas estas cosas muy interesantes los conceptos y tu manera de de interpretar tu visión del mundo bueno Daniel gracias por tu invitación por tus palabras a tu público que he estado viendo algunos comentarios ahí que agradezco ojalá que nos sigamos encontrando más o menos a esta hora ya me he desocupado un poco es la hora que aprovecho para hacer mis cosas escribir un poco leer tengo acá mis libros que son mi compañía y mi refugio desde hace buen rato pero aquí estoy a la orden creo que hay que como digo intentar poner luces sobre todos estos otros temas que al oficialismo no le gustaría que habláramos de esto porque es también el manejo de la agenda mediática el gobierno marca pauta y casi toda la opinión pública va al son que el gobierno marca entonces también hay mucho mérito en programas como este que invitan a poner la mirada en otras cosas eso creo que hay que seguirlo haciendo es necesario bueno gracias Mauricio de veras y gracias a quienes se conectaron y a quienes compartan y gracias Gracias por ver el video.